A la fecha de la caja que voy a dar para el equipo, entre mis piernas Va otra, sigue las que quiera Ahí está, la página ¿no? Compi, compi, de la una a la otra Esta no la mandas ¿vale? Pero que no salga la cara sola, salga el cuerpo ¿no?